Desde restricciones máximas de movilidad, aperturas de nuevas consultas respiratorias y el inicio de la segunda dosis de Abdala, Cienfuegos implementa un nuevo sistema de control para reducir la propagación masiva del SARS-CoV-2. La nueva extensión de la consulta respiratoria del Área 2, ubicada en el Centro de Medicina Deportiva, reduce en un porciento considerable la acumulación de público en una de las mayores áreas de salud en el territorio, hecho que directamente influye en el rápido reconocimiento de síntomas subjetivos a la COVID-19. Tenemos dos consultas médicas y un área de toma de muestras. Los médicos que tenemos aquí son de los médicos especialistas en medicina del deporte, pero también somos MGI y hemos trabajado con las comunidades y estamos dispuestos a colaborar con esta tarea. Por otra parte, la segunda dosis de Abdala, cuyo proceso habitual prioriza a los grupos vulnerables de la población, comienza este jueves en el municipio Cabecera. Desde los Consejos Populares de Caunao y Paraíso, el equipo de salud se une a los grupos comunitarios para lograr todas las condiciones en la atención médica. Ya tenemos la segunda dosis y tenemos que seguirnos cuidando, pero ya tenemos menos posibilidad de enfermar. Estamos agradecida de aquí, de los médicos, de las enfermeras, de todos los compañeros que están aquí. Muy buena organización, de verdad que la población está muy contenta. Muy ótimo por todo, lo mismo por la enfermera, que por la salud, la delegada, todo el mundo muy bien. El día de hoy comienza la segunda fase de Abdala. Aquí nos encontramos en la escuela de boxeo, donde tenemos dos grupos vacunatorios, donde se están vacunando las embarazadas y la población del consultorio número 18, Caunao Sur. Deben vacunarse aquí alrededor de 33 embarazadas y 150 pacientes. Lo estamos haciendo así organizadamente por CDR. Cada CDR tiene una hora a la hora que debe de venir, cada persona vacunarse sin problemas, para que no exista aglomeración. El escenario epidemiológico actual exige la disminución máxima de la movilidad. A partir de las nuevas restricciones, los puntos de control establecen mayor rigor en las normas de acceso a cada uno de los territorios. Hoy, por ejemplo, se han mirado, tengo 122 vehículos que se han mirado, que vienen de otras provincias y municipios también. Que vienen que no, esas personas todavía no han tenido la percepción, incluso han comprendido. El objetivo nuestro es ese, es que la población sienta y tenga la percepción de la situación que tiene hoy la ciudad, sobre todo la ciudad cabecera. Cien Fuegos continúa la implementación de nuevas estrategias para minimizar el alcance actual de la pandemia en el territorio. Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.